Y en Santa Anita está Maricé Vegas, lamentablemente, lo que es irreversible. Estamos frente al velorio de Muñequita Mili. Adelante, Maricé. ¿Cómo estás, Mónica Pedras? Y buenas noches. Por aquí, desde las 9 de la noche, se viene realizando este homenaje para la Muñequita Mili en el complejo Santa Rosa, en el distrito de Santa Anita. Hasta aquí han llegado cientos de personas a darle el último adiós a la cantante. En un ambiente, en un local, donde ella normalmente se presentaba cuando venía aquí a la capital. Por ello, fue elegido por los familiares para que los fanáticos puedan despedirse. Era cantante de 23 años. Pero antes, se realizó un velorio en el cercado de Lima, afuera de la casa de los familiares que la acogían cada vez que ella venía para sus presentaciones. Allí, bueno, tuvieron un encuentro más íntimo, un momento de oración. Y luego, el cortejo cúnebre partió hasta este punto, donde el homenaje se va a prolongar, según nos indican, hasta la 1 de la mañana. Lo que sabemos es que el día de mañana partirán hacia su tierra natal, hacia Juliaca. Esto se dará a partir de las 2 de la mañana, más o menos, en que termine aquí el homenaje. Y, pues, el traslado sería vía aérea. Mientras tanto, pues, aquí continúan los fanáticos, que, como verán, no son pocos, cantando los temas de la muñequita Mili, con pesar, por supuesto, pero también recordándola con esa alegría que transmitía la cantante de apenas 23 años, fallecida, tras realizarse un procedimiento estético. Ahora mismo hay cantantes consagrados ya en este ámbito folclórico que vienen presentándose. Ahí tenemos imágenes, por supuesto, a Rosita de Espinar. Todos ellos han venido a dar las condolencias a la familia. De hecho, hasta hace un momento se formaba una cola de los fanáticos que pasaban delante del ataúd para poder despedirse. Y todo también en presencia, por supuesto, de la familia que aquí permanece. Y así lo harán hasta aproximadamente la 1 de la mañana. Hasta esta hora van a estar abiertas las puertas del Complejo Santa Rosa. Muy bien, Maricé. Muchas gracias por el reporte. Vemos, precisamente, a los familiares de Muñequita Mili allí, acompañando a todos sus fanáticos, a todas las personas que se acercan en estas horas a brindar todo su apoyo y que seguramente van a acompañar el féretro a su tierra natal. Vamos a dejarte un instante porque ahora queremos profundizar, Mónica, un tema que veníamos comentando. Gracias.